Mi nombre es Natalia Litvinova, soy poeta y editora, nací en Bielorrusia y vivo hace muchos años en Argentina y quiero compartir con ustedes dos poemas cortos de mi libro Siguiente, Vitalidad. Salió en el año 2016 en España, publicado por la querida editorial La Bella Varsovia. En la tapa de este libro podrán ver que está la foto de Andrea Kiss, es la imagen de una mujer vestida de blanco que lleva flores rojas, un hermoso contraste que acompaña muy bien mi poética y los poemas sobre las mujeres que tanto me interesa tratar. Este poema se llama Flores de Chernobyl. En el bosque, lejos de este edificio, yo con mi blusa infantil y mi hermano con su remera lisa, qué ganas de volver al lugar donde nacimos y correr con los brazos extendidos, limpiar el aire como uno de esos aviones que arrojan espuma sobre el sarcófago pumiente. Este poema se llama El mar de noche es un abismo si la luna no lo toca. Los poemas tristes son un secreto homenaje a la alegría de ser posible. Yo pediría nacer barco, uno que va hacia su naufragio y sabe que hay un iceberg para él. Mi vida consistiría en aprender a nadar tranquila.